XH IPN nueve cinco punto siete Transmite desde la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán en Avenida Santa Ana número mil Colonia Culhuacán CTM código postal cero cuatro cuatrocientos cuarenta Alcaldía Coyoacán Ciudad de México Radio IPN noventa y cinco punto siete FM Conexión Politécnica Eso está pesado Otra vez esa palabra ¿Por qué son pesadas las cosas en el futuro? ¿Hay problemas de gravedad en el futuro? Al contrario Los viernes andarás más liviano Aquí nada grave Entrevistas, recomendaciones, cartelera Música, exposiciones, eventos, curiosidades Teorías, explicaciones, conspiraciones, universalidades, constelaciones Polvo cósmico Date espacio Date espacio Todos los viernes, doce horas Por Radio IPN Una producción de Altavoz Radio Un programa que te enlaza con el conocimiento politécnico Aquí los investigadores del Instituto Politécnico Nacional Comparten los avances científicos y tecnológicos de nuestra institución Acompaña a Rolando Isita todos los martes en punto de las dieciocho horas Y su retransmisión los domingos en radio IPN noventa y cinco punto siete FM Conexión Politécnica Conexión Politécnica El Poli es ciencia y tecnología Cuna de investigadores y científicos Cuando pagas con tu tarjeta de crédito IPN BBVA Beneficias estudiantes a través de la Fundación Politécnica a través de la Fundación Politécnico Apoya sueños y te sumas al desarrollo de México Tramita tu tarjeta de crédito IPN BBVA Súmate a Fundación Politécnico Y unidos construyamos El jazz no solo está en cafeterías de franquicia o en elevadores Está en escenas icónicas del cine En costumbres arraigadas a la historia de migración En relatos de esfuerzo y perseverancia En la más elegante de las fiestas Y en el rincón más desolado de la ciudad El viaje comienza cuando abordas El Tren del Jazz Un programa donde lo único que no se improvisa es la selección musical Todos los jueves en punto de las veinte horas Y su retransmisión los domingos a las diecisiete horas Conducido por Gerardo Padilla Baena Tren del Jazz Cargamento sonoro Conectado con energía Solo aquí en Radio IPN Noventa y cinco punto siete FM Conexión Politécnica Prepárate para conocer lo más relevante del mundo deportivo institucional e internacional Escucha la gloria deportiva en la voz de Edgar Mendoza ¿Qué tal amigos de Radio Instituto Politécnico Nacional? Les saluda Edgar Mendoza Esto es la gloria deportiva Todos los lunes y jueves a las catorce treinta horas Solo por Radio IPN noventa y cinco punto siete FM